1, 2, 3 Vamos a celebrarlo hoy, y aunque nos unimos ya, debemos con comodidad Una cosa que necesitamos, sabéis de qué hablamos, vamos a ver por la mitad En nuestra vida, es la mejor vida, sin esa cosa nada más El que perdieron de botellas, sabiendo de frena, sabiendo de frena, sabiendo de frena Vamos a ver tu boca, no es de lo que va Queremos una, queremos una más Deja, por hoy cuido cabe una más No estás de vuelta delante, en una cerveza grande, y tus problemas podrán Quieres una buena fiesta, es mejor formarte en meta, hasta todos vomitar Vamos a ver tu boca, no es de lo que va Queremos una, queremos una más Queremos una más Queremos una buena fiesta, por hoy cuido cabe una más Trae cabrón una más Bueno, vamos, ahora estoy con vosotros, cántense un poco conmigo, ¿vale? Ok Ok Cerveza Cerveza Un poco más Cerveza 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 Queremos una más Cerveza 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 Verdeza ¡Vamos a vosotros!